...hacer flexiones, flexiones de brazos. ¿Cuántas hace Barbie Franco? ¿Cuántas hace Barbie Franco? ¿Cuántas hago? ¿Cuántas? ¿Cuántas hago? Tiene que hacer 15. Hoy estoy cansada. 15, 15. ¿15? Sí, 15. Bueno. Estoy cansada hoy. 16. Te digo, acá no conviene, te digo, la charla siempre es fea. Preparada, 16. Bueno. Lista Barbie Franco. Vamos, Rami. Vamos, Rami, le dice. Sí, juega para Ramiro Pérez Tuzzi. De Castelar, DNI, que termina en 192. Preparada, lista. Vamos, Rami. Barbie Franco, que lo ama burlando. ¡Uh! Bueno, ¿por qué hizo así el ocultor? No sé si lo ama. Yo digo, siempre, es que ellos dos son así, los dos. Sí, sí. Están todo el día jodiendo. Un montón lo amo. Hasta el cielo. ¿Cómo le decís cuánto lo amás? Burli te amo. Burli, le dice. Muy bien. Pero no, a mí mi mujer me dice casqui. Sí, sabés cómo me siento. Sabía que él es un tipo distinto. Igual esto es culpa tuya. Porque, bueno, gracias a vos estoy con... Ah, sí, se conocieron, es verdad, en el canal cuando estaba... Claro, porque vino a participar. Te digo, otro día te la cuento porque no sabés qué es. Preparada, lista, entonces, 16, preparada, lista, ya. Vamos. A ver. Uno, dos. Bien, bien. Tres, cuatro, cinco, seis. Ahí va. Siete, ocho, nueve, diez. Se ríe. Once, doce, trece. Vamos, eh. Doce. Las tenés, vamos. Quince. Una más. Ah, mirá, mirá. Ahí vamos, vamos, vamos. Mirá que... ¡Epa! ¡No, no! ¡Oh! ¡Opa! 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 ¡Opa!